El próximo miércoles 4 de abril, los vecinos afectados de la colonia Lomas del Rubí realizarán una manifestación pacífica en las instalaciones de Palacio Municipal. Esto fue dado a conocer en la conferencia de prensa que realizaron los colonos afectados, quienes perdieron su hogar tras los deslizamientos de tierra. Una de las afectadas y que forma parte del comité de vecinos, Marina Morales, dijo que el 22 Ayuntamiento de Tijuana no les ha dado a conocer la fecha en la que se entregarán el dictamen para dar a conocer el responsable de colapso de cientos de hogares. Al no confiar en la autoridad, juntarán fondos para ello y realizar un estudio para ver si es verdad los resultados que le darán a conocer. Esto requiere de ese peditaje que le estoy diciendo, peditaje. Tenemos esta situación, tenemos, tenemos, por un lado tenemos al municipio, por otro lado tenemos a un fracción, una fraccionadora en particular, ¿no? Tenemos al particular, ambos dicen que hicieron bien su trabajo. Aquí es donde nosotros entramos, decimos, ¿sabes qué onda? Pues sí, los dos hicieron bien su trabajo, ¿no? Si ellos dicen que hicieron bien su trabajo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esto colapsó? Eso es más que nada la respuesta que nosotros buscamos, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? A lo cual las autoridades se comprometieron a darnos el estudio que requeríamos para poder saber quién era el culpable de los hechos sucedidos. Entonces, a lo cual se nos han dado largas. Se nos habló de que se iba a llevar a cabo un estudio geotécnico y una serie de estudios más, aparte desconozco los nombres, es algo muy técnico, son términos muy técnicos, hasta el momento no se han realizado. Y ahora municipio nos dice que el dictamen sale esta semana. O sea, hasta el momento no hemos tenido, no hemos visto que vengan y realicen esos estudios, más sin embargo, ellos ya tienen su dictamen. Ellos comentan esto, de que igual van a realizar esos estudios nada más para medir la magnitud del problema, hasta dónde va a llegar esto y que se va a agregar al dictamen que ya está. Cosa que yo no considero correcta, porque si un dictamen ya está, no puedes ir a agregarle algo después. O sea, ese está el dictamen, tiene que ir completo, aquí está, juntamente con el estudio. O sea, no hay una congruencia en sus dichos. Entonces, esa es la molestia que como vecinos tenemos. A lo que no ha cumplido, a lo que ellos han dicho, ahora otra cosa, llegar a acuerdos sin conocer lo que nosotros como afectados queremos. Como afectados que queremos. No queremos que nos reubiquen en Tecate o no sea donde quieran. No sabemos cuáles sean sus intenciones. No nos queremos mover de nuestra zona. Lo único que queremos es que nos devuelva nuestra calidad de vida. No queremos más, no queremos menos. Queremos estar como estábamos. Así queremos estar, tener la misma seguridad, tener la misma tranquilidad. O sea, no queremos, queremos que se nos devuelva lo que teníamos. Eso es lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!